Hola hijos e hijas, ya estamos en Amsterdam Veremos esta vez a Nicki Minaj, saldrá todo bien Stay tuned, porque todavía tenemos un día entre medias El Barrio Rojo de aquí en Amsterdam, resulta que la prostitución es legal Entonces está lleno de ventanillas, en la que cada ventanilla hay una chica Para que tú llegues, veas a la chica y digas, esta me gusta el alquilo Entonces he grabado un vídeo así, en plan enseñando para que lo vierais Y una de las chicas se ha puesto como una loca a tocar así la ventanilla A decirnos que borrogramos el vídeo, no sé qué Ha venido un hombre diciéndonos que iba a llamar a la policía Y yo diciéndole, vamos a ver, soy una persona respectful Y he tenido cuidado de que en el vídeo no se viera a ninguna chica Porque he tenido cuidado, solamente he grabado lo que estaba lejos Y había mucha gente y no se veía a las chicas No he grabado las que estaban aquí mismo ¿Por qué me han hecho borrar el vídeo? Porque si no iba a llamar a la policía Pero es que me he puesto súper nervioso, en plan me siento todo mal ahora Y en realidad no estaba haciendo nada porque, en plan, he tenido en cuenta respetarlas para que no se las viera Pero bueno, de todas maneras también es un poco paradójico porque, en plan, no se puede sacar en vídeos ni nada Pero literalmente estáis cogiendo a mujeres y las estáis poniendo en un escaparate para que la gente las mire Y decida cuál quiere alquilarse ¿Sabes? O sea, como si fueran un vestido Pero no se les puede hacer fotos, no pueden salir en fotos Entonces, ¿en qué quedamos? Si para nosotros esto es, para vosotros esto es súper normal Es algo, es un negocio normal O no, es algo normal ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, en fin Thank you, next Mira, las ventanas esas de pico, que están ahí a la derecha Todas tienen poleas porque los muebles, cuando la gente se muda, los tienen que subir y meterlos por la ventana ¿A dónde vamos? Al concierto de Niki Manji ¡Qué frío! Vale, ya han sido todos los teloneros Y ahora viene... Mickey Minach La Mickey Minach ¡Gracias! 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 ¿Azana? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!